Si me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón, yo te lo diré, yo te lo diré. Al equipo que me vio nacer, me dio la fuerza para comprender, que cuando parece que todo está mal, todo está bien, todo está bien. Puedo sentir cada victoria, cada amor, como si no pateara yo, que se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo, la barra es mi posición, listo para ser el campeón.